En la línea de nuestros viajes temáticos por la literatura, nos faltaba la ciencia ficción. Durante mucho tiempo, la humanidad no hizo sino mirar hacia atrás. Se trataba de conservar, cuidar, proteger la tradición y los valores que debían heredarse de generación en generación. Esta actitud suponía una fe inquebrantable en el progreso, la idea de que una sociedad no hace sino pulir y perfeccionar aquello que hereda de la generación inmediatamente previa. Proyectar un ideal, imaginar una sociedad perfecta, fue un proyecto tanto filosófico como literario. Según leemos en Platón, en su República, en la Utopía de Tomás Moro y en Francis Bacon. Así nacieron las utopías. Sin embargo, el ingreso a la era industrial, en el siglo XIX, trastocó estos preceptos y nos obligó a repensar nuestra situación en el mundo. De repente, la tecnología avanzaba a trompicones, por más que esa evolución no siempre fuera acompañada de una mejoría intelectual, moral o sentimental en el ser humano. El espacio se pobló, surgieron las primeras fábricas, la vida se aceleró y los efectos sobre el medio ambiente se tornaron cada vez más notorios. Cabía entonces preguntarse hacia dónde se dirigía la humanidad y si el sendero elegido era efectivamente aquel que habíamos previsto antes de embarcarnos en la aventura de la ciencia y del progreso. La ciencia ficción proliferó entonces, como una forma ficcional, literaria, de vaticinar el futuro, de profetizar. Se advertía sobre aquello que, germinal en nuestros días, se desenvolvería en el tiempo hasta adquirir cierta madurez, con las consecuencias a la vista de todos. La ciencia ficción es proclible a la hipérbole. Exagera, exacerba las condiciones del presente para mostrarnos un futuro incómodo, peligroso, indeseable. Se fueron multiplicando los relatos desangelados que la literatura opone a las utopías políticas y sociales. Sólo el espejo deformante de la literatura nos permite ver con suficiente antelación los monstruos que, como Frankenstein, pueden engendrar el ingenio humano. Así nacieron las distopías. Tanto la ciencia ficción dura, o sea, aquella que en apariencia al menos se erige sobre sólidos cimientos científicos, como la ciencia ficción blanda, que es menos rigurosa, aunque más filosófica, engendraron una literatura de anticipación, una narrativa confeccionada para reflexionar sobre aquellas condiciones alarmantes del presente. La colección de ciencia ficción, este viaje temático, contiene utopías, distopías, por ejemplo, cyberpunks, las más recientes, vaticinios apocalípticos, anticipos tecnológicos, mitos prometeicos, desde Frankenstein de Mary Shelley en adelante, mundos alternativos diseñados para la sátira en mundo real, viajes intergalácticos y space óperas, entre otras tantas fantasías que propiciaron visiones renovadas y críticas del mundo que habitamos. De manera análoga, también dentro de la ciencia ficción encontramos otro género muy interesante, que es el de la sátira mediante mundos alternativos. Es decir, la idea de crear mundos alternativos raros, anormales, remotos, incluso en el tiempo del espacio, utilizados como una forma de sátira. Una suerte de predecesor, es este género, de las distopías que en la literatura de ciencia ficción van a aparecer después, fueron estas grandes sátiras que procuraron coquetear con mundos similares, aunque fantasiosos, para ridiculizar, parodiar o criticar algunas facetas de la realidad. Debido a su capacidad de imaginación, los grandes satíricos como Jonathan Swift o Voltaire, en la literatura francesa, debieran ser leídos también como precursores directos de la gran ciencia ficción contemporánea. Bueno, pensemos en una novela como Los viajes de Gulliver, ¿no es cierto?, de 1726. Delirar sobre mundos estrambóticos es la estratagema, es el salvoconducto que emplean los grandes satíricos para criticar este mundo nuestro. En Swift, por ejemplo, los sofisticados hojums, tan parecidos a los caballos, y los repulsivos yajús, donde se adivinan obvias reminiscencias humanas, son utilizados para parodiar este mundo nuestro. De igual manera, cuando Gulliver se adentra en el mundo de los liliputenses y descubre que hay dos naciones enfrentadas a muerte en guerra permanente por una discusión tan banal como de qué lado se debe abrir el huevo, si es la parte más ancha o la parte más angosta. Y por eso van a la guerra. Con esto, por supuesto, Swift está criticando la política exterior invasionista, expansiva, de la Inglaterra de su tiempo. En Micromegas, por ejemplo, una novelita de 1752, Voltaire, a la manera de las cartas persas de Montesquieu, una obra que se publica en 1721, unos 30 años antes, y que tiene una imitación en España también, las cartas marruecas de José de Calzo. Estas dos obras ya habían abierto en la cultura francesa la tradición literaria de crear a un visitante forastero que llega con ojos incontaminados para satilizar el mundo real. Y es una fórmula que Voltaire después va a replicar, obviamente, en su famosísimo Cándido, ¿no? Desde luego. Ya en el siglo XIX, en la literatura española, nos encontramos con José Fernández Bremont, que escribe varias novelas de estas características. Una de ellas es Monsieur Danzant, médico aerópata. Aquí, digamos, la ciencia se presta a la charlatanería de oportunistas que se valen del candor de la gente más crédula. Aquí Bremont supo anticipar la beta más ruin y comercial de la medicina y de la ciencia en este y en varios de sus cuentos. De manera análoga también y siempre en la línea satírica, Auguste Villiers de Adam publica en 1874 La Máquina de Gloria. Aquí hay una poderosa máquina capaz de fabricar talento y de multiplicar, por así decir, las ganancias. Y se diría toda una prefiguración de los emporios editoriales, discográficos, cinematográficos incluso, e incluso pictóricos del siglo XX, ¿no? El mercado, la academia, las instituciones, las ferias y los museos son capaces de convertir barro en lingotes de oro, ¿no? Esa es la prefiguración de esta novelita de Lilia Adam, ¿no? También de Meinrich, del austríaco Gustav Meinrich, aquel autor del Golem, es Asnoglobina, de 1913. Aquí, digamos, la gran peste del siglo XX, el nacionalismo es presentado de manera explícita, con todos sus peligros. Lamentablemente, las advertencias hacia los pueblos europeos habrían de caer en saco roto, ¿no? De allí el título Asnoglobina, para, obviamente, vincular los nacionalismos a los pensamientos más necios, más estúpidos de su época, ¿no? Del norteamericano Lovecraft, ¿no es cierto?, El abismo en el tiempo, de 1935. Aquí vemos, digamos, la obsesión por la pureza racial, que es muy recurrente esto en Lovecraft, ¿no? Esta idea de la contaminación racial, ¿no? De ciertos pueblos que se han echado a perder, fruto del mestizaje y la hibridación. Lovecraft, en ese sentido, tenía una posición bastante controversial, bastante polémica, de cierto purismo racial. Recordemos esas razas estrambóticas, contaminadas, ¿no es cierto?, mezcladas con formas pisiformes, digamos, y monstruosas, en novelas como La sombra sobre Innsmouth, etc. En esta novela, en El abismo en el tiempo, digamos, lo que vemos es que la raza de Nathaniel Wingate Peasley, que es el protagonista, el protagonista cae en un coma que le permite conocer a la gran raza, ¿no?, que está oculta bajo las dunas del desierto. O sea, otra vez la obsesión racial en Lovecraft, ¿no? En el caso de Philip K. Dick, de quien mencionábamos previamente, sueñan los androides con ovejas eléctricas, otra de sus grandes novelas es El hombre en el castillo, que es todo un género en sí mismo dentro de la ciencia ficción, es el género de la ucronía. ¿Qué pasaría, qué hubiese pasado si? Es una literatura conjetural. En este caso, ¿qué hubiese pasado si los nazis ganaban la Segunda Guerra Mundial? Es una ucronía que prefigura, por ejemplo, Fatherland, que después va a ser una novela y una película de 1992, de Robert Harris, e incluso todo el último periodo del cine de Quentin Tarantino, ¿no? Ya está contenido en esta novela de Philip K. Dick. Aquí el territorio norteamericano ha sido repartido entre alemanes, italianos y japoneses, ¿no? Pero se observa la resistencia, por así decir, donde existe la opresión. E incluso un protagonista que, en un castillo, está leyendo una novela que fantasea con la idea de qué hubiese pasado si los aliados hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial. En un giro borgiano estupendo, ¿no? Por parte de Philip K. Dick. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!